¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos hoy con las novedades del DLC 14 y es que no paran de salir noticias, ya sabéis que Dispo ha sido elegido el siguiente personaje del DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de contenido. Misiones, historia, continuación con otro DLC, todo eso aquí en este vídeo. Pero antes, gente, que está aquí Mbappé, que Mbappé está aquí casi. Bueno, esas cositas las vais a tener en el canal de vlogs, pero sí que es verdad que me gustaría que le dieseis al botón de like porque me ayudaría muchísimo en esta aventura y me ayudaría muchísimo pues para que toda la gente vea este vídeo que es bastante importante. Vamos a hablar de las misiones secundarias, de las misiones principales y del contenido que va a haber en Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 14 que se va a lanzar en verano. Es más, vamos a intentar decir una posible fecha, una posible fecha de salida de este DLC, ¿no? Por tanto, gracias por estar aquí una vez más como siempre y comenzamos con el vídeo. Yo voy a hacer alguna misión secundaria, ¿vale? Como ya sabéis, con todos los DLCs hay una actualización gratuita y una de pago y esas actualizaciones contienen misiones, pues como estáis viendo, secundarias, ¿vale? Contienen misiones secundarias. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en las misiones secundarias del DLC 14? ¿Van a ver o no? Recordemos que en el DLC 13, pues ya hubieron misiones y estuvieron bastante chidas porque tenían que ver con la historia, tenían que ver un poquito con los planes de Fu, tenían que ver un poquito con... Con Kale, con Kefla y todo eso. Y estuvo, la verdad, que bastante, bastante bien. Las misiones, la verdad, es que estuvieron, oye, estuvieron tremendamente espectaculares. Las misiones a mí me gustaron muchísimo. ¿Van a ver misiones de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues ese es el contenido de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las misiones secundarias. Van a ver misiones secundarias, ¿vale, gente? Van a ver en torno de 3, bueno, de 4, ¿vale? De 4 a 6 misiones secundarias. En el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, 14, ¿vale? Estas misiones van a ser, lógicamente, de pago. No van a ser misiones gratuitas, ¿vale? Gratuitos solo tendremos las mascotas y algunos eventos. No todos, algunos, ¿vale? Así como capturas de pantalla, ¿vale, gente? Eso es muy importante. Ahora bien, misiones secundarias van a ver un total de 13 a aproximadamente, perdón, de 4 aproximadamente a 6, ¿vale? De misiones secundarias, que son las que, pues, como por ejemplo, estamos seleccionando ahora. Y esas misiones nos van a dar habilidades, bien de Dispo y nuevas de Goku Ultra Instinto y a lo mejor algo de ropa. Aunque la ropa de Dispo ya la tenemos porque es la ropa de la Patrulla del Orgullo. Tendremos que ver a ver qué nos ofrece, ¿vale? Tendremos que ver a ver qué nos ofrece si no ves 2 en este caso. Porque yo estoy con bastante... Yo estoy con bastante incertidumbre, por así decirlo. Entonces, claro, a ver qué nos ofrecen. Misiones secundarias van a ver. Van a ver superalmas también, que va a ser tremendamente espectacular. O sea, yo creo que va a ser tremendamente espectacular el tema de las superalmas. Vamos a derrotar primero a Vegetta. Vamos a hacerlo en orden del anime. Perdonad un momento. Vamos a hacerlo en orden del anime. Vegetta, Piccolo y Krilin, ¿no? ¿Vale? Vegetta, Piccolo y Krilin. Bien, pues como os iba comentando, en el DLC 14, ¿vale? También, ¿vale? Cabe la posibilidad de que haya un poquito de historia. O de Fu, ¿vale? Y esto os lo voy a explicar. O historia de Fu, ¿vale? O, o... Ojo, cuidado, porque esto es importante. ¿Dónde está? Krilin. No me deja, ¿eh? Ahora, historia de Fu, ¿vale? O nos van a decir algo sobre el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2. Probablemente. Probablemente. Es decir, me pongo en contexto, ¿eh? Me sitúo. Probablemente tengamos, ¿vale? La historia. Si nos quieren decir algo... Hostia, saca una Z. Si nos quieren decir algo, probablemente tengamos la historia de Fu. Como estoy comentando, Fu continúe con sus experimentos. O, si tenemos una nueva entrega de Dragon Ball o un nuevo DLC, probablemente lo dejen ver. Dejen ver que va a haber un nuevo DLC. Es decir, no van a sacar el DLC 14 y ya está. Yo entiendo que vamos a ver otro... Otro DLC o algo, ¿no? Yo creo que vamos a ver otro DLC o algo. O un anuncio o algo, ¿vale? Y luego, importante, aparte de esas misiones secundarias y aparte de la posible historia, que eso no está... No está claro del todo, aparte de eso, probablemente... Probablemente no. Seguro. Vamos a tener una emisión de Conton City. De hecho, esta emisión no se puede producir muy tarde. ¿Sabéis? Esta emisión no se puede recibir tarde porque ya se ha anunciado dispo. Lo suyo sería introducirlo en otro vídeo y probablemente ver algo. Ver algo. No quiero decir nada, pero probablemente ver algo. Ha habido gente que ha hablado sobre Cell Segunda Forma y todo eso. Hay que ver a ver si eso sale en un DLC 14 o en un 15 para dar promoción a Dragon Ball The Breakers. También se ha hablado mucho sobre el tema de un nuevo sistema de juego, donde estaría Ulong cerca de la Cámara del Tiempo. Eso lo hemos visto en ciertas filtraciones. Pero como ya digo, todo queda en una filtración. Y habrá que ver también si nos dan una transformación o algo. En el último DLC ya nos dieron una transformación, que es el Super Saiyan God. ¿El Super Saiyan God? Sí, Super Saiyan God. Era el Super Saiyan God. Ya nos dieron una transformación. Por tanto, gente, habrá que esperar a ver si nos dan una transformación. De darnos una transformación, yo creo que nos iríamos claramente... A ver, Monroe, que me está... Tenía ganas de hacer un vídeo así y comentándolo con vosotros, ¿no? De saber una transformación, yo no creo que sea el Ultra Instinto. Vamos, no creo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor puede ser la super velocidad de Dispo. El Ultra Instinto se lo tienen que guardar para algo fuerte. Para el DLC final, ¿vale? En el caso de que no haya una nueva entrega de Xenoverse, para el DLC final, ¿vale? O, en su defecto, si no es para el DLC final, es para anunciar un Xenoverse 3 y potenciar el Ultra Instinto, ¿no? Porque aquí han sacado muchísimas, muchísimas transformaciones. El Ultra Instinto tiene que ser el golpe final, como ya digo, o un nuevo videojuego y una nueva entrega donde nuestro avatar se pueda transformar en Ultra Instinto y hayan ciertas correcciones, ¿vale? No creo que sacan en un DLC simple el Ultra Instinto y tampoco creo que el Ultra Instinto salga en un DLC de unas votaciones que han hecho gratuitas. Eso es lo que yo creo, ¿eh, gente? Eso es lo que yo creo. Pero bueno, a veces nos equivocamos, a veces sí que es verdad que pecamos de los insiders y la gente que hacemos información, nos equivocamos. Y a veces te ponen el Ultra Instinto y no tiene por qué ser el último DLC, pero yo firmemente creo que el Ultra Instinto, ya me lo diréis vosotros en comentarios, yo creo que el Ultra Instinto pega más que sea, pues como ya digo, para dar el toque final y cerrar la etapa de Xenoverse 2 y Xenoverse, o para anunciar una nueva entrega de Dragon Ball Xenoverse, donde el protagonista sea la transformación Ultra Instinto y así poder mejorar y hacerla, yo que sé, todavía mejor de lo que se espera. No sé, es mi opinión. Vosotros en los comentarios me lo ponéis porque es muy interesante hablar de estas cositas y es muy interesante saber cuál va a ser el futuro, ya no solo de Dragon Ball Xenoverse 2, gente, sino cuál va a ser el futuro de la saga, de la fanquicia de Dragon Ball, de los videojuegos de Dragon Ball. O sea, es decir, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Porque Dragon Ball The Breakers es un juego que va a hacer una transición, pero no creo que sea el juego donde Bandai se quiere enfocar ni nada de eso. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Eso es importante saberlo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque, como ya digo, ¿cuál va a ser el siguiente juego de Dragon Ball? Sin contar el The Breakers, eh. Quiero decir, sin contar el The Breakers. Así que es lo que comento, ¿no? Van a haber nuevas misiones secundarias de 4 a 6. Si hay historia de Fu, si hay historia, probablemente sea historia para concienciarnos y hacernos partícipes de un DLC 15, probablemente, ya serían muchos DLCs. Yo lo entiendo, ya serían muchos DLCs. Son muchos DLCs. Han estirado muchísimo el chicle del Dragon Ball Xenoverse 2. Ya creo que no pueden estirarlo más. Creo que se ha estirado muchísimo, ¿no? Pero bueno, en este caso, Bandai manda. Y ellos sabrán, porque tienen también otros proyectos que no son todo solo Dragon Ball, ¿no? Como digo, como comento. Nuevas misiones secundarias. Nos dirán si continúa todo mediante un DLC o no. Nos lo tienen que decir. Además, nos lo tienen que decir a través de la Conton City TV o a través de algún vídeo o algo. Nuevas misiones van a ir en el DLC 14. Ya lo hemos dicho todo. Dos personajes, ropas, nuevas misiones secundarias. Alguna misión principal puede ser que haya. Krilin ofrece una clase empresarial de la leche. Ya sabéis, podéis ir. Y nada, chicos, muchas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Antes de cerrar, vamos a hacer la misión de Krilin, porque nunca la he enseñado en el canal. Y yo creo que la debemos de hacer. Para que veáis cómo es, ¿vale? Y mientras, podéis dejar vuestros likes, activar la campanita. Si queréis comprar juegos en Instangaming baratos y ayudarme, podéis hacerlo con mi código de descuento que tenéis en la descripción. Y también, pues bueno, chicos, el canal secundario que me haría muchísima ilusión que... Mirad, es que lo de la misión está guapísimo. Tenemos que ir despacito, porque si no nos pasamos y se nos cae la leche, ¿vale? Pero es espectacular esto, ¿eh? Miradlo. Es increíble. Y también Instagram. Me gustaría que me siguieseis en Instagram y en Twitter. Sería una ilusión para mí. Así como mi canal de blogs, que ya ha arrancado y hacemos vídeos de vez en cuando. Y mi canal... Mi canal de gameplay, ¿no? Que está bastante bien. Ahora vamos a volver con el tema de Resident Evil. Vamos a ver... Esto no sé si está abajo o arriba, ¿eh? Yo creo que está arriba. Si vamos corriendo, se nos cae. Bueno, podemos ir así, ¿eh? Podemos ir así. Pero más rápido no, ¿eh, gente? Mira cómo va bailando. Mira cómo va bailando. Tenemos que ir repartiendo leche. Son en total cinco, ¿vale? Salen en el mapa. Es que esto os lo quería enseñar. Vale, y creo que me he ido a la verga. Creo que me he ido a la absoluta verga. Pero bueno, por aquí hay una escalera, creo. Por aquí hay una escalera, gente. O sea, esto de la leche... O sea, nunca mejor dicho, esto de la leche es la leche. Porque nunca sabes cómo va a acabar. Vamos a ver si... Mirad, es que es un poco complicado. Tenemos aquí uno. Vale, dos de leche. Vale, sin correr. Vamos a ir al de aquí abajo. Y el otro realmente no me acuerdo dónde está. Este está aquí abajo. Vale. Vamos a ir por aquí. Es que esto es importante enseñároslo. Es bastante importante. Miradlo. Se os puede caer la leche, ¿eh? Importante que no se os caiga. Vale, está aquí el compañero. ¿Vale? Vamos a Comana. Y luego el otro que está abajo, en la otra punta. Al hacer los cinco encargos... Ya estaría, ¿vale? Son entretenidas. Son misiones... A ver, son misiones que no esperas. Que están chulas. Están chulas. Repartir la leche es un guiño a Dragon Ball. Claramente. A Dragon Ball. Es un guiño tremendo a Dragon Ball. Y a mí me parece espectacular. Este juego sigue gustando. La gente sigue jugándolo. La gente sigue preguntándome. Marc, ¿me compro el Dragon Ball o no? Marc, ¿qué DLC me recomiendas? ¿Me los compro todos? ¿No me los compro todos? O sea, este juego... Hay gente que todavía sigue jugándolo ahora. Que es nueva. Se ha comprado el juego. Porque no pudo en su momento. O por lo que fuese. Y hay gente que lo sigue jugando. Y para mí... Es una auténtica locura que la gente lo juegue. A estas alturas... Es una auténtica barbaridad. A mí me encanta que la gente lo juegue. De verdad. Me encanta muchísimo. Que la gente lo juegue. Y que sigan disfrutando de este juego. Que con el tiempo... Se está convirtiendo en algo épico. ¿No? Has hecho todos los encargos de leche. Voy a decirse a la Krilin. ¿Veis? Se me cae la leche. Y Krilin ya... Se te ha quedado la leche. No ha superado el ejercicio de entrenamiento. Ya Krilin me parte los dientes. ¿Veis? Bueno. Lo entregas y ya está. He hecho de todo para nada. Para luego cagarla. Al final. ¿Vale? No podéis cagarla hasta que no abréis con Krilin. Si no os pasa lo que me ha pasado a mí. Pues nada chicos. Muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿No? Como siempre. Aquí en el canal. Muchas gracias. Espero vuestros likes. Y hasta la próxima. Chao.